Nos hemos desplazado hacia la explanada del Estadio Azteca, ubicada aquí sobre la calzada de Tlalpan, viaducto Tlalpan, donde desde el día de ayer, fans de Bad Bunny comenzaron a realizar campamentos para ser de los primeros en entrar a disfrutar este espectáculo. El primer concierto se da el día de hoy a las 5 de la tarde, comenzará la entrada, mientras que el segundo concierto se da el día de mañana, de igual manera a las 5 de la tarde. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.